Bueno, esto es un poco escatológico, pero es lo que hay ¿Qué es un gas? Un gas es un conjunto de partículas que no están unidas con el enlace ¿Vale? En un sólido yo hago siempre una metáfora, que a mi me gusta en un sólido están unidas como por palos las partículas, las moléculas, los átomos está claro, siempre mantienen la misma forma y siempre tienen el mismo volumen sin embargo, los líquidos yo lo veo como que están unidas por cuerda ¿Vale? Están unidas por cuerda claro, es más flexible, pueden cambiar de forma no es como los sólidos pero sin embargo no pueden aumentar si aumentan un poco de volumen, si las calientan si las frían, bueno pero pocos, pero nunca están sueltos no hay enlace, ¿vale? entonces si no están unidas y tú quieres dejarla en un sitio pues las tienes que meter en un recipiente ¿no? mete un recipiente al gas yo que sé, una bombona de butano una... un globo bueno pues uno dijo ¿por qué tienen esas propiedades especiales en los gas? teoría cinético-molecular en realidad los gases bueno, aquí no hay nada bueno, pues aquí hay un montón de cosas que están moviendo continuamente que son las moléculas de gas y nitrógeno, oxígeno hay un montón y no están quietas ¿vale? son bolitas y se están moviendo continuamente y además son bolitas se están moviendo continuamente y además golpean contra las paredes de lo que sea y la velocidad le voy a poner una metáfora es la temperatura tú cuando te te mide la temperatura no te mides la temperatura te mide la velocidad a la que se mueven tus moléculas cuanto más rápido vayan las moléculas de un gas más caliente están entonces imagínate la velocidad que tienen que ir los átomos dentro del sol están súper calientes si tú calientas algo esto es una metáfora de agua tú tienes agua la pones a hervir cuando la pones a hervir ¿qué pasa? empieza a moverse pasa lo mismo cuando tú calientas una molécula se pone en hervir la pones a hervir ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? bueno pues tú lo que tú no ves tú ves un gas y tú dices aquí no hay nada hay tres características la presión que soporta el gas el volumen que ocupa y la temperatura la que está y las tres están relacionadas estas son las tres características las tres magnitudes macroscópicas ¿vale? tú un gas a lo mejor no lo ves pero tú sabes cómo está según este a qué precio en este qué volumen ocupa y a qué temperatura está y está en relación a las tres y es fácil de ver cómo está en relación te dar lo que te da ¿qué? ¿qué? sí Gracias. ¿Qué relación hay entre la presión y el volumen? A más presión más volumen, a más presión menos volumen. Son relaciones directas e inversas, no puede haber otra. Si tú aumenta la presión... No, estás pensando al revés. Si tú le metes más presión a un gas, ocupa menos. Desde fuera, tú le metes presión de fuera. Tú lo que estás haciendo, como he dicho, a más presión menos volumen. Si tú presionas desde fuera... Claro, si tú... Voy a interpretar lo de las ruedas. Tú cuando llenas las ruedas, lo que estás haciendo es metiendo más gas en las ruedas. ¿Vale? Entonces, como hay más gas, hay más bolitas. Y las bolitas presionan más sobre las paredes. Como siempre se están moviendo, y al presionar más sobre las paredes, tú ves que ese manómetro da más presión. Pero porque tiene más volumen. Pero si tú presionas desde fuera, el gas, como están separados... Tú tienes esto. Tienes aquí 4 de gas. Tú disminuyes el volumen, y el gas le da igual. Y están los más 4 ahí. ¿Qué pasa? Que cuando lo vuelven en más pequeño, tienen menos sitio. Entonces, van a golpear con más fuerza, o más veces, sobre las paredes. Y eso tú lo vas a ver con una diferencia de presión. ¿Vale? 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 Que en esa época las mujeres no podían hacer obra de teatro. Los actores eran todos tíos. Los tíos hacían de tía. ¿Vale? Entonces le estaban pidiendo permiso y decía a la autoridad que no. Que no. Y decía no. O sea, las tías tienen que hacer de tía. Y decía que no, que aquí las tías no actúan. Las tías ¿para qué están? Las tías ¿para qué valen? ¿Para qué están en la casa cocinando con niños y eso, no? ¿Qué puede ser? ¿En qué año es eso? Ah, vale. ¿Por qué viene una palabra? ¿Viene lo que tú llamas nece o es el antecedente? A ver. Ah, que aquí no aparece. Iremos a la café que iría donde trabaja Luis. Iremos donde trabaja Luis. Aquí el antecedente no aparece. No, si aparece es expreso. Aquí está expreso. Como el café. Y aquí no. ¿Vale? ¿Y qué diferencia es si no le pone expreso? No, no, no. Vamos a ver. Esto es el antecedente. Y a veces puede aparecer y a veces no, como aquí. Aquí tú nos dices, iremos a la cafetería y iremos donde trabaja Luis. Yo pondría iremos al sitio donde trabaja Luis. Pero como al sitio donde no hace falta ponerlo. Pues esto es el antecedente. No está expreso. Aquí está expreso y aquí no. Y se quita porque no hace falta decirlo. ¿No has visto los Simpsons? ¿No? ¿Nunca? Bueno. Mows. Así se llama el bar de Mows. ¿Para qué vas a poner bar? Si es un bar, todo el mundo sabe que es un bar. Es el sitio del Mows. Entonces tú lo puedes poner o no ponerlo. A más presión, menos volumen. Eso se representa con esta fórmula. ¿Vale? ¿En lo del medio que es un por o un menos? Un igual. Esto es un por. Esto es un por. Por ejemplo, yo te digo. Esto es una relación inversa. Porque si yo pongo esta presión y este volumen, esto me tiene que dar lo mismo. Entonces me nete que la presión la bajo a 1. ¿Qué número sería este? ¿Para que dé lo mismo? Ahí está. Si disminuye la presión, el volumen tiene que aumentar. Porque son inverses. ¿Vale? Necesito. Necesitaría. Necesitaría una pelotita. A ver, no tengo. Si tuviera una pelotita y la aplastara. De esta de guardar tenis. Si. Si la suelto. O el volumen tiene. Si disminuye la presión puesto. Se abre. ¿Se aumenta la presión? Depende de la pelota, hombre. Una pelota de plástico. De plástico, no. De goma de esa. Esa sí es comprimible. Se puede comprimir. Las otras no. Bueno, unidades. Que no te he dicho nada de unidades. El volumen sabe en qué se mide, ¿no? ¿Sí? ¿En qué se mide el volumen? ¿Y ya? ¿Tú no te ríes? ¿Tú no lo sabes? ¿Tú qué vas a ver? ¿Qué se mide? ¿Litro? ¿Pero el gas? ¿Sí? El gas se mide el litro. Se podría medir también metros cúbicos. Pero. Para lo ejercicio que vamos a hacer. Siempre vamos a medir el litro. ¿Vale? ¿Cuántos litros de gas hay aquí? Pues no sé cuánto. El gas también se mide el litro. Porque es una medida de volumen. De lo que ocupa. Es decir. Ocupa tanto. ¿Qué se mide el litro? 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 Vamos a buscar una cosa para que te ríes. El volumen se mide el litro. Y la presión. Se mide la atmósfera. Una atmósfera. Es la presión. Que hace. El aire que está sobre nosotros. ¿Vale? ¿Ok? Entonces la atmósfera. El aire que está sobre nosotros. Hace una presión de una atmósfera. Una atmósfera de la Tierra. Torricelli. Que era un italiano. Que hacía experimentos. Dijo. Vamos a poner. Un tubo de mercurio. Aquí. Y vamos a ver hasta donde sube. Y le subió hasta 760 milímetros. De mercurio. Entonces una atmósfera. Ahora vamos a tener que cambiar. A otra medida de. De. De presión. Son 760 milímetros. De la mercurio. Vamos a ver. Porque si. Si. Si la atmósfera no hiciera presión. Si tú dejar esto así. Se saldría. ¿No? Lo tiene que estar empujando. Tú dejas esto así. En. En una nave espacial. Por ahí dando vueltas. Y ese te sale todo. Porque no hay nada haciendo presión. ¿Ves? Aquí hay algo. Si no. Esto se saliera para afuera. Eso es así. Habría que cerrarlo para que no se saliera. Pero. Algo tiene que haber aquí. Que tire para abajo. La atmósfera. ¿Qué pasa en Marte? Porque la presión atmosférica. Hay muy poca atmósfera. La presión es muy pequeña. ¿Qué te pasaría? No te despegas tú mismo. De tu cuerpo mismo. Revienta. Porque no tienes presión. Ahora te aguanta la presión. Entonces allí en Marte. Tú te quitas el traje. En la luna. En la luna te enfría antes. Te enfría. Te quedas congelado. Antes de explotar. Pero en Marte. Ya. Un momentito. Ya están puestos. Entonces. El típico problema de esto es. Cierto gas. Ocupa. 5 litros. A 2 atmósferas de presión. ¿Cuánto ocupa a 4 atmósferas? ¿Cuánto cree que va a ocupar? No. No me vayas a preguntar lo que estás pensando. ¿Vale? Bueno. Ahora me lo vas a decir. Yo sé que me lo vas a decir. Me voy a apuntar aquí. Pues cuando me lo diga. Que vea que adivino el futuro. Entonces aquí me dan. Presión 1. Volumen 1. Presión 2. Me faltan volumen 2. Presión 1. 5. Volumen 1. 2. Presión 2. 4. 2,5 litros. ¿Vale? ¿Ok? La mitad. Ahora no se aumenta la presión al doble. Pues se tiene que aplastar. Fácil, ¿no? No tiene nada. Más difícil. Para liarte un poco. Una botella de 2 litros de oxígeno a 760 milímetros de mercurio de presión. ¿Cuánto ocuparía? Ah, 800. No. Vamos a llevarlo a la sierra. Si te vas a la sierra. ¿Que hay más presión o menos presión? El oído. Menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay menos aire encima. La atmósfera llega aquí y hay más atmósfera. ¿Y lo ves al revés? No, no, no. No, no. Es que a mí me duele cuando bajo. A mí me duele cuando bajo, no cuando subo. Cuando subo voy súper normal. ¿Qué pasa? Que arriba como hay menos presión el oído se abre. Cuando baja, entonces cuando te... A mí me duele. Es solo la sierra de aquí. Se me tapona y... Eh... Porque está otra vez adaptándose a la presión nueva que es mayor. Antes a... Pero tú no te das cuenta. Tú subiendo no... Pero baja. O sea, subiendo no, pero bajándote... ¿Cuánto ocuparía a... A menos, a 700 milímetros de mercurio? Pues entonces, yo puedo hacer este ejercicio. Podría hacerlo... En... En milímetros de mercurio. ¿Vale? Pero para fastidiarte lo voy a hacer a la atmósfera. En la primera lo he puesto fácil. 770 milímetros de mercurio sería una atmósfera. Ni lo paso. Volumen 1. 2 litros. Presión 2. ¿Cómo paso 700 milímetros de mercurio? A... Atmósfera. Pues una atmósfera... Son 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo tienes el examen tú? ¿Cómo tienes el examen? 0,18. Espérate, te voy a sacar... Tengo oraciones ahí. Oraciones resueltas. Vale. Venga. Entonces serían 700 entre 760 Que son 0,921 La atmósfera Es menos Menos presión Pero cuando tú subes Se te destaponan los oídos Cuando bajas se te taponen ¿O es cuando sube cuando se te tapona? ¿Te habéis montado la bien? No es que nunca me he montado la bien Yo que sé si está ponándose O que si está ponándose Yo como lo más lejos que hay Hacía ahí arriba Entonces Presión 1 Por volumen 1 Igual la presión 2 Por volumen 2 2,17 litros Un poquito más nada más Pasa la presión Y aumentar el volumen Pero muy poquito Gracias por ver el video